La lluvia La lluvia tiene un vago secreto de ternura Algo de soñolencia resignada y amable Una música humilde se despierta con ella Que hace vibrar el alma Dormida del paisaje Es un besazo que recibe la tierra El mito primitivo que vuelve a realizarse El contacto ya frío De cielo y tierra viejos Como una mansedumbre De atardecer constante Es la aurora del fruto La que nos trae las flores Nos surge del Espíritu Santo de los mares La que derrama vida Sobre las cementeras Y en el alma tristeza De lo que no se sabe La nostalgia terrible De una vida perdida El fatal sentimiento De haber nacido tarde O la ilusión inquieta De mañana imposible Con la inquietud cercana El color de la carne 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 Gracias.